y eso, y eso ya nomás, saluditos grandes ahí estamos, bueno vamos a enviar la canción un poquito más rápida para que alcancen a ver todos ustedes amigos, vamos a enviarle eso se llama el mambo ni hablar de las nuevas grabaciones de la calle claro 2 venga la quebradita me gusta la cúpula y con la caña me gusta el mambo la quebradita me gusta la cúpula y la salcita y la salcita MOTIV MOTIVA La quebradita, me gusta la copia, me gusta la copia, me gusta la copia. La quebradita, me gusta la copia, me gusta la copia, me gusta la copia. Me gusta la copia, me gusta la copia, me gusta la copia. A mi me dijeron que el demon se iba a cantar.